Muy buenos días, bienvenidos a El Mesencial Tarot. Hoy venimos con un nuevo ritual muy sencillo. ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar las velitas de los arcángeles. En este caso tenemos a San Miguel Arcángel. Su color es el azul. Y es muy sencillo. Ya vienen con forma de angelito. Los voy a abrir. Bueno, está complicado. Acá está. Y trae su imagen, ¿sí? Trae la imagen de él. Yo suelo guardarme este tipo de estampitas. Entonces continuamos pidiéndole a él cada vez que lo pedí, cada vez que necesitamos, la trabajamos, la podemos plastificar y tenerla incluso con nosotros en nuestra billetera o demás. Bueno, como dije, su color es el azul. Él es muy justo y siempre cumple y otorga lo que da. Lo que se le pide muy rápido. Se puede poner un papelito abajo con el nombre o la petición especial. A mí me gusta escribírselo, ¿sí? Acá adelante. Por ejemplo, ahora voy a pedir amor, salud, dinero, ¿sí? Como que me abre los caminos, que me acompañe y demás. Lo podemos trabajar con lo que es miel, canela o simplemente encomendársela a nuestro querido arcángel. ¿Qué hacemos? Simplemente la encendemos. En este caso, que es la primera vez, por ejemplo, que lo vamos a trabajar en público, digamos, simplemente vamos a hacerle el pedido y encomendarla a nuestra fe, ¿sí? Le dejamos ahí, pedimos para quién es esto. Adriana, Taro, te pide que nos abras los caminos en salud, dinero, amor. Te voy a ser leal, fiel. Recuerden que lo que es muy importante, acá detrás tenemos la oración, la podemos recitar. Es muy importante siempre que vamos a trabajar con una deidad que no le pidamos y después nos olvidemos directamente de qué es lo que está pasando y no existemos para nosotros. Va a comenzar a ser una compañía en lo que es nuestra vida. Siempre va a estar respondiendo. Él es muy justiciero. Él siempre aleja los malos, los demonios malos, las malas energías y demás. Entonces, siempre es muy bueno pedirle a él para lo que es, en general, la vida. Después tenemos puntualmente los otros arcángeles, todos tienen una función, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocarlo acá. Yo ya tenía prendido una velita, como siempre. Y simplemente lo pedimos. ¿Qué hacemos con esto? Como va a sacar energías negativas, se va a la calle. Sí, directamente a bolsita y a la calle. Es muy sencillo, es muy cumplidor. Es un hermoso arcángel fuerte, poderoso, donde nos va a responder y nos va a cuidar. Les mando un beso enorme. Muchas gracias por estar y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!